No, es que vos sos desordenada, rara vez, suele suceder, pero ¿qué es más común? ¿Que nos señalen por las cosas malas o que nos señalen por las cosas buenas? Y eso quiere hacerlo, nos va minando el corazón y la mente. Pero lo mejor que podemos hacer para cambiar es eso, saber quiénes somos. Porque al final, tú me puedes decir, no, tú sos súper desordenada. Y probablemente yo sea la persona más ordenada del mundo y solo porque un día hice algo que mostró que soy desordenada, piensa en eso. Pero si yo me creo lo que esta persona me está diciendo, ¿qué va a pasar? Me voy a convertir en una persona así. Porque me lo llegué a creer tanto que empiezo a pensar si soy así, si quizás soy así. Y si yo me encuentro algún defecto, lo que tengo que hacer es cambiar. Así que le voy a pasar ahorita un papelito y cada una va a escribir su mayor virtud. Hasta la cara como, qué difícil. No, no es fácil, no es fácil porque muchas veces, pues al final nos, nos, si quieren nos pasan por ahí. Lo voy a mandar así separadito. A ver, vamos a mandar así y las van pasando. Si no alcanzan, me avisan y les paso más. Y muchas veces, quizás nuestra familia es la que nos resalta lo bueno a veces. Pero nosotras, cuando ustedes se han levantado y se dicen, ¿hacen falta o alcanzaron? No, yo creo que está en la cantidad y más. A ver, si no me avisan. No, 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 solo una. No, si quiere poner más, ponga, porque solo una le dice. No, mira, el final. Tiene muchas ellas. Pero no es fácil uno decirlo. No, no, no. No es fácil. Yo lo resumo en una sola. La verdad es que yo tengo. No, y pasa. Ténganlo ustedes, ténganlo ustedes. Ah, los que sobraron. No, y pasa, porque ha pasado. A mí a veces me han preguntado. No, ténganlo ustedes, ténganlo ustedes. A veces a uno le dicen, ¿qué es lo bueno que tenés? Y uno se queda... Uno lo sabe, pero como no te lo está repitiendo constantemente, no es algo que se te viene a la mente rápido. Pero, ¿qué pasa si yo me levanto cada día y digo, pongo el pie sin doblarmelo? Vea, porque ya sabemos que soy especial. Si pongo el pie y digo, soy exitosa, soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente, y nada me va a vencer. ¿Qué va a pasar si yo salgo con esa mentalidad y me doble el pie? Bueno, me lo doblé, pero ¿y por qué me va a hacer eso un mal día? Peores cosas me pueden pasar, dice uno. Entonces, al final, como tú te levantés y lo que decretés y lo que confirmés, así va a ser. Y lo más importante que yo siempre repito es ser agradecidos en la vida. El agradecer es como un imán de cosas buenas. Entonces, eso es bien importante. A ver, yo quiero que ahorita digan su nombre y su virtud cada una. Por ejemplo, pueden decir, yo soy solo su nombre, yo soy linda y soy dedicada. Soy responsable. Entonces, cada una, desde ahí donde están, va a decir, yo soy tal persona y mi mayor virtud es esta. Así que vamos a ver, empecemos por acá. Uy, miren, eso sí me falta a mí. Eso es bien importante. La paciencia es la clave del éxito, como dicen. Así que siempre tenés que creértelo. Cuando va en momentos difíciles, cuando no sepas qué hacer, ser paciente es una virtud que no muchos tienen. Así que te felicito por eso. Vamos a ver. Yo soy Nora y esa es también amiga. También es paciente. Con lo que he vivido hasta ahorita, a mis 35 años, así he vivido siempre, ¿verdad? Con paciencia. Yo me levanto en la mañana y yo digo, Señor, en tus manos está mi guía. Y con paciencia todo lo puedo hacer. Así es, todo se puede lograr. Vamos a ver por acá. Mi nombre es Ana Ortiz y mi mayor defecto que siempre me lo critican y yo lo creo como virtud es tratar de ayudar siempre a los demás. Sí, miren, la verdad que bonito porque como lo hablábamos, a veces hay personas que no quieren ayudar, que se quedan solo con lo que tienen y lo que pueden para uno. Y usted no me va a dejar mentir cómo se siente de bien ayudar, ¿verdad? A veces hemos tenido un mal día y le cambiamos la vida, el día a alguien. A veces, miren, solo dar una sonrisa a una persona que usted ha visto que ha estado triste y ver que esa persona también sonría, estás ayudando. A veces con las personas más chiquitas, ahorita que están de moda las redes sociales,